Si me dicen que yo me estoy curando es la verdad Y la cura que yo me estoy buscando es realidad Aunque me salga tan cara algo tiene que me ampara Es mejor que tu mentira que me llenaba de ira y nada más Diariamente yo me juro de lo duro que fue vivir sin ti Diariamente te lo juro Aunque me agite a veces la desesperación Cuando le falta la cura a mi desesperación Si te dicen que yo me estoy curando es la verdad Y se alegan que vivo fantasía sangana Es una cura tan mía Y mi privada alegría Vale más que tu mentira Que me llenaba de ira y nada más Amargura, señores, que a veces me da La cura resulta más mala que la enfermedad Amargura, señores, que a veces me da La cura resulta más mala que la enfermedad Amargura, señores, que a veces me da La cura resulta más mala que la enfermedad Ay, es una cura tan mía Y mi privada alegría Vale más que tu mentira Que me llenaba de ira y nada más Amargura, señores, que a veces me da Ay, que a veces me da La cura resulta más mala que la enfermedad Aunque me salga tan cara Aunque me salga tan cara Algo tiene que me ampara Pero de esa enfermedad Ay, mira, mamacita, yo me voy a curar Amargura, señores, que a veces me da Ay, que a veces me da La cura resulta más mala que la enfermedad Amargura, señores, que a veces me da No te lo niego, mamita Yo te digo la verdad Que para mí no fue fácil Mira, por poco el dolor me mata Amargura, señores, que a veces me da Que a veces me da La cura resulta más mala que la enfermedad Cura, 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 la cura la tengo yo Aunque me agitas a veces Loco, no me vuelves tú, no, no Amargura, señores, que a veces me da Que a veces me da La cura resulta más mala que la enfermedad La cura resulta más mala que la enfermedad La cura resulta más mala que la enfermedad Degregregregregregregregregregregregregregregregregregregregregregregregregregregregregregregregregregregregregregregregregregregregregregregregregregregregregregregregregregregregregregregregregregregregregregregregregregregregregregregregregregregregregregregregregregregregregregregregregregregregregregregregregregregregregregregregregregregregregregregregregregregregregregregregregregregregregregregregregregregregregregregregregregregregregregregregregregregregregregregregregregregregregregregregregregregregregregregregregregregregregregregregregregregregregregregregregregregregregregregregregregregregregregregregregregregregregregregregregregregreg